Bienvenidos una vez más a Criptomonedas al Día. Durante muchos meses se han estado preguntando, ¿por qué es que XRP no se mueve? Hoy quiero recordarles en términos generales, ¿por qué es que ahora se mueve? Primero vayamos a algunas noticias. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos continúan desplegando una alfombra roja para las monedas digitales. A principios de este año, Arabia Saudita anunció que el país lanzará la plataforma de liquidez a pedido de Ripple para facilitar los pagos internacionales. Y ahora el Saudi British Bank ha anunciado que aprovechará el servicio de liquidación de USD impulsado por Ripple para sus clientes corporativos, con un servicio de liquidación transfronteriza de USD. En el 2019, Ripple también ayudó al Saudi British Bank a lanzar corredores de remesas a India y Sri Lanka. El mes pasado, el director ejecutivo de Ripple, Brad Garlinghouse, mencionó que el Medio Oriente era el área de más rápido crecimiento para la empresa. Los esfuerzos empresariales de Ripple han rendido un crecimiento de 500% durante los últimos 12 meses. El Saudi British Bank se convirtió en uno de los muchos establecimientos bancarios que se unen a la extensa comunidad de bancos de RippleNet. Vamos ahora hacia Asia. Siam Commercial Bank, uno de los bancos más grandes de Tailandia, está adquiriendo una participación del 50% en el intercambio de criptomonedas BitCob. La adquisición ayudará al banco a crear un nuevo valor de crecimiento a largo plazo en medio de un nuevo mundo financiero, dijo el director ejecutivo del banco. Siam Commercial Bank es el cuarto prestamista más grande del país. No solo es un usuario de RippleNet, sino que también es un miembro del comité de RippleNet. Fue la primera institución financiera de RippleNet en ser pionera en una característica clave llamada multi-hub, que les permite liquidar pagos a otras instituciones financieras en la red sin fricciones. Esto elimina la necesidad de una conexión directa uno a uno o una relación bilateral entre instituciones financieras para liquidar un pago. Los beneficios de multi-hub van mucho más allá de las propias instituciones financieras. Ahora los clientes de las instituciones de RippleNet, incluidos los remitentes y las pequeñas y medianas empresas, verán que sus pagos se liquidan de forma más rápida, económica y transparente. Saltemos ahora a África. El Barco, una empresa de microfinanza sudafricana, se asoció con Temenos para ingresar al mercado de banca minorista del país, según un comunicado de Temenos. La organización de microfinanzas utilizará los servicios completos de Temenos de principio a fin, lo que permitirá al banco crear productos bancarios que se podrán configurar e integrar con aplicaciones externas. Es bueno recordar que Temenos es un inversor en Ripple y también un socio en RippleNet. Esto es simplemente otro enlace en la cadena. El reciente informe trimestral de Ripple muestra que vio un aumento de más del 200% en sus ventas de XRP del segundo trimestre al tercero. Curiosamente, esta venta provino del producto de su liquidez a pedido, que aprovecha el uso de XRP para transferir dinero a través de las fronteras. Además, Ripple se incursionó en el mercado de NFTs al asignar un fondo de creadores de 250 millones de dólares para apoyar a los creadores, marcas y mercados para explorar nuevos casos de uso de tokens no fungibles sobre el libro mayor de XRP. En cuanto a las CBDCs, Ripple está colaborando con la Autoridad Monetaria Real de Botan para poner a prueba una moneda digital del Banco Central utilizando la solución CBDC de Ripple. Este crecimiento fundamental, junto con las métricas técnicas de naturaleza alcista, nos llevan a creer que se avecina un movimiento de ruptura colosal. El crecimiento de la red de XRP es una métrica que rastrea la cantidad de nuevas direcciones que se crean en el libro mayor de XRP. Un aumento en esta medida sugiere un aumento en la actividad de los inversores, lo que sugiere que se está gestando un movimiento masivo y explosivo para XRP. Se está presenciando un crecimiento similar en las direcciones activas diarias, que actualmente rondan las $75,000. Este nivel se vio por última vez hace aproximadamente 540 días, lo que indica un gran interés entre los inversores de XRP al nivel de los precios actuales. Si bien estas dos métricas de cadena se están volviendo locas, el volumen de transacciones sobre el libro mayor de XRP no ha aumentado significativamente. Está rondando en los $4,000 millones de dólares y ha estado disminuyendo desde agosto. A menudo, cuando una ruptura va acompañada de un aumento de volumen, es más fiable y sostenible. Sin embargo, las métricas técnicas de cadena se inclinan hacia una alza del precio. El precio de XRP se disparó un 9% en las últimas 24 horas para llegar a $1.21 el miércoles temprano por la mañana. XRP se cotizó en verde junto con otras monedas importantes a medida que la capitalización global de las criptomonedas aumentó a $2.74,000 millones. XRP subió en precio debido al alto interés de los inversores minoristas según Stockwitz. El precio de XRP ha estado formando múltiples patrones alcistas en un marco de tiempo más alto, lo que indica un futuro brillante. Teniendo en cuenta la acción del precio entre el 9 de agosto y el 2 de noviembre, XRP ha establecido 6 máximos más bajos y aproximadamente 5 mínimos más altos. Al conectar estos puntos de oscilación mediante líneas de tendencias, nos da como resultado la formación de un patrón triangular simétrico. Esta configuración técnica prevé a un aumento del 80%, determinada midiendo la distancia entre la primera oscilación alta y la primera oscilación baja del triángulo. Ahora que nos hemos movido por encima de $1.13, necesitamos que el precio se consolide por encima de $1.15 para enfriarse y ganar impulso para continuar el viaje hasta los próximos objetivos de $1.23 y $1.41. Es crucial que tengamos un cierre diario decisivo por encima de $1.41, el cual provocará un movimiento hacia $2.41. En un caso altamente alcista, el precio de XRP volverá a probar el nivel de $2.32, un aumento que constituiría 104% desde $1.13. Si bien los datos técnicos predicen un objetivo audaz para el precio de XRP, las métricas en cadena respaldan esta afirmación con una perspectiva muy optimista. Debido a estas razones, el ejército de XRP se fortalece porque ve el panorama más amplio, es decir, que Ripple y XRP están preparados para convertirse en la capa de liquidación global dentro del sistema financiero heredado. Eso significa pagos criptográficos sin fronteras y ultra rápidos. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos. Sean bendecidos.